La Escuela del Sabor La Escuela del Sabor La Escuela del Sabor Yo te amo, necesito de tu amor cada día, cada noche en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin, la vida por un beso, por tu mente y con tu amor Tambores, tambores Y como suena, como suena, como suena, como suena La Escuela del Sabor Los reggae son los regros Y esto es tuyo DJ Marcos, mi alzica en Puebla Difícil de más, el amarte así Mi timidez puede tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte, te voy a declarar Corero de nostalgia cuando tú te has seguido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y en mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche en mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin, la vida por un beso, por tu mente y con tu amor Yo te amo Mi pasión no tiene fin, la vida por un beso, por tu mente y con tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a New Jersey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!